Hola que tal, yo soy JM Montaño ¿Cómo están muchachones? El día de hoy estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes Y más en esta semana especial de mi cumpleaños Me encanta poder estar dos veces al día con ustedes, la verdad Espero y me sigan en todos los videos que les voy a estar subiendo esta semana Porque van a estar buenísimos, buenísimos Y son todos los temas que ustedes me han pedido esta semana Toda esta semana ustedes van a tener dos videos diarios de todo lo que ustedes han querido saber Y me han pedido muchísimo, muchísimo Y uno de los videos que me han pedido también muchísimo es este De cómo arreglar sus cejas Si es que ya arruinaron, si es que ya se sacaron más cejas Si es que se quedaron casi con una línea O si es que se quedaron casi sin ceja Ustedes me han estado preguntando muchísimo cómo arreglarla Porque yo hace unas semanas atrás les subí un video de cómo es que un hombre se debe de sacar las cejas Y ustedes ahí me dijeron que querían El video continuo de cómo podemos arreglar nuestra ceja En dado caso que ya hayamos sacado más Que la hayamos arruinado, que ya la tengamos fea Y el día de hoy les voy a estar haciendo ese video Así que si tú quieres saber cómo puedes arreglar tu ceja Si ya la arruinaste Quédate conmigo Lo primero que tienen que hacer para cuando se arruinaron la ceja Es dejar crecer su ceja sin tocarla Ustedes van a dejar crecer su ceja Que le salga todo el vello que le tenga que salir en su ceja Ustedes déjenlo, no lo toquen Dejen crecer su ceja completamente Al principio su ceja tendrá una forma rara Porque es bello que ustedes ya habían recortado Y que de cierta forma va adquiriendo una nueva forma Un nuevo estilo de su ceja Cuando ustedes se van sacando la ceja El vello cuando vuelve a crecer Crece como que para todos lados Lo mismo que con el cabello Sucede en el vello de nuestra ceja Crece para todas partes Parece que no tiene forma Evita y guárdate esa ansiedad De querer arreglarla De querer recortarla Créeme que yo sé lo que se siente Ver tu ceja toda desaliñada Toda desarreglada Deja que crezca completamente Y no la cortes para nada Ya que haya pasado un mes Después de que dejaste crecer tu ceja Sin cortarla Sin tocarla O sea tu ceja tiene que crecer completamente Y no la toques por nada del mundo Durante un mes Ya que pasó este mes De que la dejaste crecer Peinala constantemente Hacia el lado que tú quieres que se te acomode Por ejemplo Si ya creció tu ceja Ya tienes todos los vellos Después de un mes Empieza a peinarla Hacia el lado que quieres que se acomode Por ejemplo A mí Mi ceja crece hacia mi lado derecho La de mi lado derecho Y mi ceja crece hacia el lado izquierdo La de mi lado izquierdo Entonces Lo que te recomiendo Es que con tu simple dedo No necesitas un cepillo No necesitas absolutamente nada más La puedes estar peinando Con tu dedo Constantemente Cada hora Cada cinco minutos Cada vez que te acuerdes Incluso durante el día Peinala de esta forma Después de una semana Que estuviste peinándola Constantemente Que estuviste ahí todo el tiempo Puedes peinar también tu ceja Con un cepillo de dientes Con el mismo que te lavas los dientes Ya que terminas de lavar los dientes Te puedes peinar las cejas Con ese Si no tienes un cepillo especial para cejas Pero la verdad Con los puros dedos La forma que yo lo hago No necesitas absolutamente Ningún otro cepillo Ninguna otra cosa más Ya después de una semana Que estuviste constantemente Peinándola Hacia el lado Que querías que se te acomodara Puedes sacar Y darle un poquito Un poquito De forma A tu ceja No te digo que la arregles completamente Sino que Si sacaste tu ceja Demasiado larga Hacia acá O sea Que te cortaste prácticamente Todo un dedo Que te quitaste Ceja de aquí Y esta está más larga que esta Puedes empezar a sacar Un poco de ceja Del medio No te saques De ninguna otra parte No te saques de aquí Ni de acá Ni de aquí No Puedes empezar como por el medio Empezar a quitar Un poco de vello Ya después de una semana Que sacaste O que diste un poco De forma A tu ceja Ya puedes Ahora sí Ya arreglarla Completamente Y darle la forma Que tú desees Y la forma Indicada Hacia tu tipo de rostro Si no has visto el video De como un hombre Se tiene que sacar la ceja Te lo dejo Acá arriba en las tarjetitas Y también acá abajo En la descripción Para que vayas Y lo veas Y sepas Cuál es la forma correcta En la que un hombre Se debe sacar las cejas Este proceso Desde que la dejamos crecer Hasta que ya Le das la forma completa Va a pasar Aproximadamente Un mes y medio Un mes y tres semanas Desde que la dejaste Crecer completamente Hasta que ya Le puedes dar forma Esto es para que El proceso Del crecimiento Del vello Suceda completamente Y también El vello Se vaya acostumbrando Y acomodando A tus cejas Porque en un principio Cuando salen Los vellos Están como Medios rebeldes Están como Para todas partes Es muy importante Que el vello Se vaya acomodando A la ceja Completa Por eso es muy importante Peinarla constantemente Para que así Vaya adquiriendo La forma Deseada Y se acomode Al resto De los vellos Que tienes en tu ceja Si al mes De dejar crecer Tu ceja No crece El vello Suficiente Porque quizás Muchas personas Al mes No les creció Lo suficientemente Largo En cuanto al tamaño Es a lo que me refiero Debe estar un tanto largo Casi a la misma medida De los otros vellos De tus cejas Para empezar Al proceso Como te digo De peinarlo Si al mes No está lo suficientemente Largo ese vello O no está Lo suficientemente Crecido La ceja Debes de esperar Otro mes Para continuar Con los demás pasos Que es peinarla Recortarla Y ahora si darle forma Si al mes De dejarla crecer No tienes lo suficientemente Largo el vello De tus cejas O no tienes Los suficientes vellos En tus cejas Espérate otro mes Para continuar Con el demás proceso Y pues bueno muchachones Eso ha sido todo Por el video del día de hoy Espero les haya gustado Y les sirva Este proceso De como arreglar Sus cejas Si es que las arreglar Es super sencillo Es super práctico No tienen que invertir Gastar Ni nada Es simplemente Dejar crecer tu ceja De una forma Completamente natural Como les digo Después de un mes Ya empiezan a peinarla Después a la siguiente semana Pueden empezar a darle Una forma Y después Ya ahora si La pueden recortar Y sacársela Como ustedes deben De sacársela Dependiendo de la forma De su rostro Así de sencillo Ustedes podrán volver A tener su ceja Y tener la forma Adecuada E indicada Para ustedes Recuerda que si te gustó Este video No olvides darle like Compartirlo Ponerlo en todas Tus reacciones Así como también Suscribirte Aquí en mi canal Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Y si tú quieres Que te haga un video De como crecer tus cejas Y como tener más cejas Dale like a este video Y déjamelo acá abajo En los comentarios Para yo hacerte Un video especial De como tener más cejas Y como hacerlas crecer más Recuerda también Seguirme a mi En todas mis reacciones Que te las dejo acá abajo En la descripción Como así también Seguirme principalmente En mi Facebook Que ahí te comparto Muchísimo más contenido Sobre cuidado personal E imagen Para nosotros los hombres Que es muy muy importante Recuerda que yo soy J.M. Montaño Y nos vemos mañana Con un nuevo video Good luck